¿Sabías que la infidelidad trae grandes consecuencias? ¿Qué duro es poder haber experimentado la felicidad en un hogar y ahora tener que vivir en zozobra? Ya no hay confianza, el apoyo mutuo se va acabando, la lealtad desaparece. Quizás de pronto has vivido este problema de infidelidad y tú dices, Pastora, esto ha dejado marcas porque aunque intentes ser feliz una vez más con mi pareja, no lo he logrado. Permíteme orar por ti, yo creo que Dios sana heridas, yo creo que Dios hace nuevas todas las cosas y puede restaurar tu hogar o tu matrimonio. Padre, en el nombre de Jesús, presento, Señor, cada pareja, cada matrimonio que se une conmigo en oración. Padre, yo te pido que tú pongas tu mano de poder y quites toda cicatriz, toda marca que dejó este espíritu de infidelidad. Yo declaro restauración, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que ese amor verdadero que proviene de ti reine en cada hogar. Amén y amén. Bendiciones.